Del 7 al 10 de mayo se llevará a cabo el tercer festival de la expoventa de orquídeas en la comunidad de Belén, Actitzimiticlán, sobre la carretera federal a Pisaco-Claxcala, en el tramo que comprende la parada del centro y Los Pinos. Espera la participación de 25 productores de esta región, especificó el presidente de comunidad, Guadalupe Ilhuacaxi Acolzi. Cuando iniciamos nuestra administración fue cuando nace la idea, junto con las diferentes asociaciones, de hacer una primera expo. La primera expo se hizo hace dos años, ahora vamos por la tercera expo, que esperamos superar todas las expectativas no alcanzadas en los años pasados. El pasado 12 de abril se dio la convocatoria para que los productores interesados a inscribirse antes del 6 de mayo en la presidencia de comunidad, señaló Silvia Virginia Reyes Reyes, representante de la agrupación Olquibel. La convocatoria es para todas las personas que viven acá o radican acá en el pueblo de Belén, que son, pues podría decir productores, porque tienen sus propias orquídeas y ellas van a tener esta oportunidad de venderlas acá precisamente en el pueblo y darse más a conocer sobre la helia especiosa, que es la nativa de acá. Además es una planta que se da aquí mucho. Sí, es una planta epífita que, como usted sabe, se adhiere a los troncos con sus propias raíces y pues yo creo que está alimentada del ambiente. Esta es una planta nativa de la comunidad, única en su género, gracias a su clima. En la EXO espera la afluencia considerable de personas, ya que la feria estará al paso de carretera. Con el López Sistema de Noticias.